Yo le sugeriría al televidente que esperara un poco a ver qué pasa con la reforma pensional. Esto nos va a dar un panorama de qué debe hacer la gente, de si trasladarse o no dentro de un régimen y otro. Porque lo definitivo es que ya con 500 semanas nadie se va a volver a pensionar en Colombia. Seguramente tampoco se va a aumentar en semanas, pero si usted lo mira desde la perspectiva de lo que le otorga el régimen de ahorro individual, recuerde que allí la persona se puede pensionar con 1.150 semanas a través de la figura de la garantía de pensión mínima. Al paso que hay colpensiones le tocan 1.300, es decir, tres años más de cotizaciones. Entonces, si el señor estuviera ya en el escenario, digamos, ineludible, de un mes para trasladarse, yo le diría, quédese ahí. Como todavía le falta tiempito, esperemos a ver si el gobierno presenta la reforma pensional este año o el entrante y cuando ya pase la reforma por el Congreso de la República, volvemos a hablar para mirar qué le aconsejamos.